¡Vamos a escuchar! A nuestro invitado de esta noche, Oscar Peña, sus palabras, qué lo motivó a escribir este libro, sus experiencias de tantos años como periodista, como comunicador, por qué lo ha escrito, cuáles son los motivos, aquí en Padre Río, todas esas cosas que nos encantaría escuchar de este excelente amigo que esta noche nos honra con su presencia. Gracias, buenas noches, gracias doña Verónica, gracias a los profesores de la Escuela de Comunicación que está aquí, profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pero también algunos de filosofía, como en el caso de Minaya, de Alejandro Alvelo y el decano, que también es profesor de la Escuela de Filosofía, a los estudiantes, amigos, familiares que están aquí, amigos, y allá atrás, porque necesitamos comprender nuestro tiempo y también como una provocación a los periodistas dominicanos para que participen en el debate sobre el proceso de transformación tecnológico que está cambiando radicalmente el mundo y el periodismo en particular. Busco con este libro explicar los cambios que sacuden al periodismo como consecuencia de un fenómeno mundial. Por tanto, ese análisis tenía que hacerlo a partir de una investigación que tuviera una visión también global sin pretender ser rigurosamente científico. De manera que este libro, además de que puede ser materia de estudio de los periodistas y estudiantes de la profesión, también representa una herramienta que ayuda a comprender al lector a entender el complejo mundo en que vivimos y específicamente la característica del tema que nos domina, pasando por los hechos que lo generan desde el pasado, su implicación en el presente y su perspectiva hacia el futuro. Siendo mi objeto de estudio el periodismo y el impacto generado por la tecnología en el ejercicio de esa profesión, he tenido muy en cuenta que el periodismo es presente, actualidad vital y polémica, pero que ese presente para poder ser comprendido debe ser analizado en toda su contextualidad, deteniéndose en las causas que lo generan, que lo suscitan, llámese background o historia del suceso, además de analizarlo pensando en las consecuencias que provocará en nuestro futuro próximo. Si aceptamos que el abordamiento de un hecho noticioso debe hacerse desde ese eje tripartito, es decir, la actualidad analizada en profundidad, enfocada desde sus causas y sus posibles consecuencias, entonces debemos llegar a la conclusión de que el mayor problema que enfrenta el periodismo dominicano de hoy es su corta visión de los hechos, no cuestiona, no hay análisis, no molesta al poder ni es contrapeso del poder estatal ni privado, y esto se debe a que el periodismo en República Dominicana está secuestrado por los intereses económicos y como consecuencia su peor enemigo es la autocensura. Es justo reconocer que en el país hay plena libertad de prensa, que el gobierno no obstaculiza a los medios, pero una gran verdad es que son los propios periodistas y especialmente los medios los que se le autolimitan en sus contenidos. Por tanto, la diversidad y la pluralidad son reducidas en cuanto a profundidad en el abordaje de los hechos. Ante esta triste realidad, es necesario que los periodistas analicemos con actitud crítica el entorno mediático dominicano y cuestionemos nuestro rol frente a la sociedad. Pero también se impone la revisión del ordenamiento jurídico del régimen de propiedad de los medios en la República Dominicana para evitar la concentración y el monopolio de los medios, que gracias al surgimiento en los últimos años de los medios digitales, ha sido atenuado. Y aquí tenemos la gran victoria de esa nueva plataforma de los nuevos medios, que es Internet, que por primera vez en la historia de la humanidad ha roto el monopolio de la producción, edición y distribución de la información, que antes era materia exclusiva de los periódicos impresos. Con el nacimiento de los nuevos medios, cualquiera puede publicar un periódico digital y de calidad. Esa posibilidad podría tener consecuencias negativas, el hecho de que pueda cualquiera producir un periódico en la red, por la alternativa que ofrece de difundir material nocivo o que atente contra la seguridad pública o privada. Pero son más las ventajas que los riesgos. Finalmente, debo advertir al lector, para no decepcionarlo si es que lo hubiese, que Impacto de la Tecnología en el Periodismo, una visión crítica de la sociedad globalizada, no es un libro sobre el periodismo dominicano solamente. Es un libro acerca de los cambios que se producen en el periodismo de actualidad, con ejemplos de la prensa dominicana, europea y estadounidense, en gran medida tomando en cuenta que vivimos en una etapa de la historia que está cambiando radicalmente el mundo y la forma de relacionarnos en él. Espero haber logrado el cometido. Muchas gracias. Aplausos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.